Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire Historias de cocina entre sus alas heridas de hambre Las manos de mi madre saben que vuelven por las mañanas Cuando amazan la vida por novedad yo pan de esperanza Las manos de mi madre llegan al pájaro desde temprano Todo se vuelve fiesta cuando ellas vuelan junto a los pájaros Junto a los pájaros que aman la vida y la concluyen con el tránsito Al ver la leña, harina y barro en tu cotidiano Se vuelve mágico, se vuelve mágico ¡Oh! ¡Oh! Las manos de mi madre me representan un cielo abierto Y un recuerdo añorado, trapos calientes en los inviernos Ellas se brindan cariños, son muy sinceras, primeras de todos ¿Qué? ¡Oh! Los manos de mi madre llegan al pájaro desde temprano Todo se vuelve fiesta cuando ellas vuelan junto a los pájaros Junto a los pájaros que alman la vida y la construyen con el trabajo Abre la leña, vino y barro, lo cotidiano se vuelve mágico Se vuelve mágico Abre la leña, vino y barro, lo cotidiano se vuelve mágico